hola amigos vamos a hacer un unboxing y un review de multímetro fluke modelo 115 este multímetro es de 6000 cuentas y tiene un gráfico de barras analógicas de 32 segmentos el fabricante da una garantía de tres años a partir de la fecha de compra y no incluye ni el fusible ni la batería y la garantía de calibración que te da es de un año a partir de la fecha de calibración pero no se puede reclamar si estuviese descalibrado con la factura tiene las funciones de mínimo y máximo promedio a oe g y grabar las medidas en registradas en mínimo y máximo es un diseño compacto y simple pone aquí de fácil uso comparado con otro fluke este más pequeño obviamente y las medidas que tienes en automático y manual también tiene capacidad y de verdaderos valores eficaz la mayoría todos los multímetros son de rms pero este es de verdadero valor eficaz y casi todos los multímetros actuales que vienen es de verdadero valor eficaz para mayor exactitud en las medidas bueno amigos vamos a ver la parte de atrás vemos que viene el manual y aquí vemos la fecha de impresión no es la fecha de fabricación de multímetros sino en la fecha de impresión de la documentación de algunas de las documentaciones vemos aquí el cable vamos a proceder a abrirlo bueno esto venía así por un lado está el manual vemos que vienen varios idiomas para tres modelos diferentes obviamente el menos sin el más simple es el 114 y el más complejo o que tiene más funciones sería el 117 este es el intermedio el modelo 115 vamos a ver las sondas de prueba es de material siliconado si lo estrujamos pues vuelve a su posición original es de buena calidad en fluke también hay diferentes tipos de sondas vamos a ver este un poco vemos que trae la categoría 3 para 1000 voltios y categoría 4 siempre cuando se cumplan las especificaciones que pone este símbolo de este triángulo con un signo de admiración interior significa que cumple todas estas características que ponen dentro del recuadro siempre y cuando se lea el manual porque los cumple bajo unas especificaciones técnicas trae una escritura de que soporta 10 amperios también trae el signo de admiración y esto igual lo cumple bajo unas ciertas especificaciones que lo trae escrito en el manual o en la página de fluke estas puntas trae unos capuchones pueden ver aquí y dejamos las puntas a un lado dejamos el multímetro a un lado y vamos a ver lo que trae interiormente retiramos esto aquí ya no hay nada más en lo que hemos visto y vamos a ver lo que dice este manual no voy a leer todo simplemente voy a poner pueden poner stop voy a sacar un poco para que lo lea básicamente pone de que si uno va a hacer mediciones en alta tensión por ejemplo 600 voltios que el voltaje máximo que soporta este multímetro pues utilices es el capuchón este capuchón que no se te ocurra medir los 600 voltios así porque en los metales que son están más descubiertos y podrían hacer un arco es básicamente lo que te pone vamos a retirar esto para que no ocupe mucho la mesa y vamos a ver lo que trae bueno la documentación que cumplen las normativas que no se puede desechar en la basura porque es un material electrónico y vienen varios idiomas incluido el castellano lo retiramos bueno aquí viene un catálogo de accesorios como pueden ver obviamente fluke vende varios accesorios para sus multímetros y por el otro lado también tiene fundas sondas de temperatura de cocodrilos igual sondas y lo que pueden estar viendo es un catálogo de propaganda el catálogo de registro para el multímetro lo pueden hacer vía web o vía rellenando este esta documentación y pone que el envío es gratuito y está está pagado franqueado en destino es bueno aquí el certificado de calibración no hay mucho más que decir aquí y este documento yo es importante por ejemplo en la parte inicial ponía 2006 el vídeo aquí ponía 2006 si no quisiera saber de qué fecha de fabricación es el multímetro lo más cercano para saberlo porque no podemos saber la fecha exacta sería por esto enero del 2011 la fecha de aquí es la fecha de impresión de la documentación que es el 2006 pero eso no quiere decir que el multímetro haya sido fabricado ese año la revisión 2007 aquí pone 2011 y la fecha más importante es esta bueno amigos entonces sabemos ya que este multímetro ha sido fabricado el 2011 este vídeo se está realizando el 2000 diciembre del 2017 tiene seis años se va para los siete de antigüedad aquí en el manual no hay mucho más que decir esto lo pueden descargar de la web también un poco hay que decir y vamos con el multímetro en sí este multímetro tiene varias funciones aparte de los que se ven aquí que uno lo puede utilizar entre el selector de encendido y estos botones de la parte superior por ejemplo si presionamos el botón hall vemos que muestra todos los segmentos de la pantalla podemos soltar vuelve a la normalidad y lo apagamos para la siguiente función que es igual el botón de encendido y mínimo máximo primeramente vamos a ver rápidamente esta función para probar esto tengo unas ondas que no son de fluke pero para la prueba nos va a valer en este modo obviamente es el pitido y básicamente lo que dice es vamos a pagar el multímetro que si yo lo presiono el mínimo y máximo y enciendo la el medidor como aparece el vip se va a apagar vamos a ponerlo en la función de continuidad y vemos que el vip o zumbador pues se ha apagado ya no funciona si queremos volver a normalizarlo lo apagamos lo volvemos a encender y vuelve a funcionar todas las funciones que estoy haciendo realizando y lo voy a vamos a ir viendo más cosas se apaga o se quita apagando el multímetro la siguiente función es de rango si yo presiono el rango y enciendo aparece la baja capacidad esto que quiere decir que el multímetro mide la medida de capacidad con una baja impedancia esto que quiere decir que las medidas que uno realice a la capacidad o que es medias de condensadores o capacitores que le llaman algunos va a ser de menor exactitud pero va a quitar tensiones parásitas vamos a apagar el siguiente es el modo apagado este multímetro se apaga a los 20 minutos de encendido si está así lo dejamos encendido a los 20 minutos se apagaría si no quiero que se apague simplemente presionaría el botón amarillo lo encendería y la pantalla no se apagaría así estaría hasta que se acabe la batería encendido vamos a la siguiente función y la siguiente función es de iluminación la iluminación que es esto se apaga a los 20 segundos si yo no quiero que esto se apague obviamente antes de encender el equipo presiono la iluminación lo enciendo me aparece la simbología que han visto y simplemente lo voy a encender y la iluminación del display no se apagará nunca hasta que yo apague el equipo bueno amigos hemos visto las funciones básicas también viene aquí en el multímetro un impreso de el adaptador para colgar simplemente es propaganda no es otra cosa lo retiramos y si vemos en la parte de atrás también vemos que lo que hemos visto pues lo pone las opciones de encendido presionando los botones que hemos visto pues nos dice que desactiva el sonido el zumbador también quita el apagado automático los 20 minutos y esta es de la iluminación que también podemos quitar el apagado automático los 20 segundos esta parte de estas letras de la parte inferior es para el multímetro modelo 117 este es el modelo 115 pues utilizan la misma carcasa para estos multímetros porque los tres multímetros son no idénticos pero en la estructura es igual las simbologías que vienen aquí detrás son de simbología de laboratorios externos al fluke en la cual certifican que este multímetro cumple la calidad que fluke menciona que son laboratorios externos no son de fluke que han sido auditados por estos laboratorios esta es la funda vamos a pesar el multímetro esto va a ser una serie de vídeos haremos más vídeos explicando detalladamente para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este multímetro vamos a pesar el multímetro ponemos la balanza en 0 vemos que pesa 399 gramos vamos a retirar en la funda y vamos a pesar sin funda sale fácilmente no hay que hacer mucho esfuerzo y retiramos la funda tenemos el peso del multímetro solo el peso de la funda sola y retiramos la balanza la funda sale fácilmente y también se monta fácilmente estaría montado las fundas son iguales para los modelos 14 fluke modelos 114 15 y 16 17 también vamos a explicar sobre la barra analógica la barra analógica funciona sobre todas las magnitudes que tiene el multímetro ya sea en las magnitudes blancas como en las magnitudes amarillas excepto en la medida de capacidad o condensador en todas las magnitudes que pongamos sale la barra analógica excepto en la capacidad o condensador como lo pueden estar viendo también salen amperios y en las magnitudes pulsando el botón amarillo vamos a dejarlo y vamos a comenzar a explicar la barra analógica la barra analógica tiene tres opciones de rango el primero es el 6 como pueden estar viendo y significaría que la mitad sería 3 y obviamente a la izquierda del todo 0 tiene 32 segmentos y hasta la mitad sería 16 segmentos y hasta aquí 32 a modo de ejemplo vamos a probar el rango 6 que es el menor de todos tiene tres rangos 6, 60 y 600 para esto vamos a utilizar el voltaje de referencia comenzamos por el negro por el rojo conectamos el negro primero en el multímetro y luego el rojo y están conectados como pueden ver el voltio que sale del voltaje de referencia vamos a redondearlo a 2.5 para que sea más didáctico en rango manual tiene un máximo de 6 la mitad sería 3 y los 2.5 que aparece dentro de los 16 segmentos se reparte de forma proporcional hubiese sido mejor que tuviese 40 segmentos así se podría ver más intuitivamente la repartición proporcional pero en este caso tiene 32 la barra segmentos nos puede servir cuando hacemos una congelación de pantalla presionando este botón ahora vamos a presionar dos veces más el voltaje de referencia y vean que cuando sobrepasa el rango de 6 porque está en rango manual cuando sobrepasa el rango de 6 aparece el rayo aquí que significa que hay una tensión superior a este rango la barra analógica no se congela nunca aunque uno presione el hold solo se congela los números, los decimales pero no se congela nunca la barra analógica la barra analógica siempre se va actualizando como van a ver en este momento en la prueba que vamos a hacer voy a presionar una vez y vean que la barra analógica se ha movido a otro voltaje en este caso de 5 voltios y la pantalla sigue manteniendo capturado la barra analógica nunca se congela es como si tuviésemos una doble pantalla y ahora cuando sobrepasa este valor de 6 que está en modo manual ahora vamos a ponerlo en 7.5 van a ver el rayo que aparece a la izquierda que quiere decir que hay un voltaje superior que ha superado el rango que tenía actualmente y que tengamos cuidado vean el rayo que ha aparecido a la parte izquierda superior que antiguamente no estaba y obviamente dentro del rango manual ha llegado al final del todo a ocupar los 32 segmentos porque hay 7.5 voltios ahora mismo es una buena referencia cuando uno está trabajando en modo congelamiento de pantalla tenemos una segunda pantalla indirectamente que es la barra analógica que nos avisa en todo momento de las medidas actuales o de las tensiones o intensidades actuales que el multímetro está midiendo y el símbolo de rayo nos avisa que hay un voltaje superior al rango manual establecido en ese momento y obviamente aparece el símbolo de sobrecarga y el rayo porque tenemos 10 voltios y el rango manual está en un máximo de 6 vamos a quitar el rango manual presionamos más de 2 segundos y se pone en modo automático otra cosa que les quiero mostrar rápidamente es lo siguiente vamos a dejarlo esto en 2.5 van a ver que el multímetro siempre busca el rango menor para mostrar la mayor cantidad de decimales ahora mismo está en 2.5 voltios y fíjense muy bien en el rango de la barra analógica dentro de los tres valores que tiene la barra analógica que el mínimo es 6 se ha puesto obviamente en 6 porque el voltaje de entrada es de 2.5 digo 2.5 porque ven que es menos simplemente para ser más didáctico y no está repitiendo todos los decimales vamos a cambiar de voltaje al 5 y fíjense la barra analógica aquí no ha cambiado nada porque no ha sobrepasado el valor del 6 voy a presionar una vez más el voltaje de referencia y fíjense en los decimales aparece un momento OL porque ha sobrepasado el rango automático que tenía de 6 y ha pasado al siguiente rango máximo de 60 ya sea en este caso es voltaje pero puede ser intensidad simplemente aquí marca el valor máximo de 60 y el siguiente sería 600 vamos a pasar rápidamente a 2.5 otra vez para mostrarles otra cosa de este multímetro y voy a ponerlo en un rango de 60 pero en modo manual van a ver que en la pantalla no aparece el OL o sobrecarga y es más rápido la medición 5 7.5 aquí no ha vuelto a aparecer el OL como anteriormente aparecía por eso les comentaba que si ustedes saben que voltaje van a medir siempre es mejor medir en modo manual porque las mediciones son más rápidas se gana la verdad unos milisegundos pero para el que quiera realizar las medidas rápidamente lo puede utilizar en modo manual bueno amigos espero que la barra analógica haya quedado claro cualquier pregunta lo pueden hacer en la parte inferior de este vídeo que gustosamente les contestaré si les ha parecido interesante pueden ver en la parte superior derecha la segunda parte de este análisis de este multímetro Fluke en la cual haremos más pruebas muchas gracias amigos y conmigo será hasta la próxima a 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 Gracias.